¡Hola curiosas y curiosos de la ciencia! ¿Sabías que olvidar es bueno para el cerebro y la salud? Sí, sí, ya sé que la idea de que olvidar es importante para el buen funcionamiento del cerebro y la memoria puede sonar contradictorio. Sin embargo, olvidar es parte del proceso de memorización y no nos hace menos inteligentes. Y es que nuestro cerebro tiene mecanismos activos para olvidar. Piensa que tanto el almacenamiento como también la pérdida de recuerdos son importantes para seleccionar y mantener la información más relevante. Y es que olvidar nos ayuda a deshacernos de la información desactualizada. Además, olvidar los detalles también ayuda a generalizar las experiencias pasadas en categorías específicas y, por lo tanto, a crear respuestas apropiadas a situaciones similares en el futuro. En definitiva, olvidar los detalles nos ayuda a recordar lo que hay que recordar. ¿Curioso, verdad? Pues de todo eso hablaremos hoy. Además, me ha ayudado con el guión Santi Campillo, asesor y comunicador científico en Vector Divulgación. Y nada, si quieres estar al tanto de todos los vídeos que cuelgo cada semana, suscríbete y dale a la campanita. Soy JJ Priego y ya sabéis, en este canal, siempre vemos que lo conocido es finito y lo desconocido infinito. Bueno… ¿Quieres saber más? Pues vamos a curiosear. INTRO Como te digo, olvidar es algo bueno para el cerebro y la salud. Eso sí, cuando te hablo de olvidar en este vídeo, no estoy discutiendo el olvido relacionado con la demencia o cualquier otra enfermedad neurodegenerativa. Estoy hablando de olvidar procesos que tienen lugar en un individuo sano, que son esenciales para el funcionamiento saludable del cerebro. Y sí, parece que en nuestra cultura, el olvido está bastante mal visto. Está claro que siempre nos gusta más recordar que olvidar. Sin embargo, el olvido es parte de nuestro mecanismo básico de aprendizaje, ya que sin el cual, estaríamos completamente incapacitados. Sí, sí, como oyes. O sea, que es casi tan importante olvidar, como recordar. Pero entonces, ¿por qué es importante olvidar? Pues imagina que puedes recordarlo todo, desde el desayuno de esta mañana, el meme que te envió un amigo hace una semana, lo que le dijiste a tu pareja hace 23 días o incluso, todas las contraseñas, el saldo exacto que viste en el banco o todos los goles de tu equipo en la pasada temporada. A primera vista, podría parecer una gran ventaja, ¿no? Pero resulta que no es así. Y es que, diariamente, nuestro cerebro es bombardeado con demasiada información. Y la mayoría de esta información es ruido. Un ruido que puede interferir en nuestra toma de decisiones y que nos reduce la claridad de nuestros pensamientos. Por lo tanto, nuestro organismo debe hacer algo con esta información innecesaria. Así, el olvido mejora la flexibilidad del cerebro al eliminar esa información obsoleta e innecesaria. También ayuda a racionalizar nuestra memoria, ya que elimina detalles inútiles y generaliza los conceptos involucrados. Piensa curioso que la función de la memoria no es simplemente pasar información a través del tiempo, sino también optimizar la futura toma de decisiones. Por ejemplo, el doctor en Humanidades y licenciado en Biología, Carlos Vara Sánchez, que ha investigado con los procesos cognitivos desde perspectivas que integran la filosofía y las neurociencias, afirmó que, aunque olvidar tiene mala fama y que creemos que nuestra vida sería más fácil y mejor si tuviéramos más capacidad para retener información, cada vez hay más científicos que defienden que deberíamos considerar los procesos del olvido como algo necesario y complementario a los de recordar. Pues el correcto equilibrio entre ambos, es lo que nos dota de una buena memoria. Y está claro que patologías como el Alzheimer, también contribuyen a esta visión negativa, pero deberíamos considerar la memoria como un equilibrio entre la persistencia y la desaparición del conocimiento. Y es que la visión extendida de que la memoria idealmente sirve para fijar y almacenar conocimientos e información, está siendo bastante rebatida. Y esto no lo digo yo, lo afirman investigadores como Blake Richards, profesor en el Instituto Neurológico de Montreal, o Ronald Davis, profesor del Departamento de Biología Molecular y Celular en el Baylor College de Medicina en Houston. Y que por cierto, os dejo sus estudios en la descripción de este vídeo. Estos expertos han observado que deberíamos ver la memoria como un conjunto de patrones y datos, que constantemente se va actualizando. Y se actualiza mediante la incorporación de nuevos elementos y la eliminación de otros no necesarios. Así, el hecho de no recordarlo todo, lejos de ser un problema, es una bendición. Pero… ¿Cómo funciona el olvido? Pues bien, de la misma manera que conocemos varios mecanismos involucrados en recordar información, existen también diversos métodos mediante los que el sistema nervioso puede olvidar. El mecanismo más estudiado es el que se ha denominado como olvido activo o intrínseco. Este sería aquel que lleva a cabo el sistema nervioso de un modo constante, dedicándole mucha energía a ello y el cual sería fundamental para un correcto funcionamiento de la memoria. Los investigadores creen que este proceso está mediado por ciertas poblaciones neuronales secretoras de dopamina, capaces de la eliminación de sinapsis mediante reestructuraciones de la arquitectura celular al activar una proteína denominada Scribble. Pero bueno, en otras palabras, sería que el cerebro usa energía para deshacer los contactos neuronales y rehacerlos. Esta proteína desencadenaría la modificación de las conexiones en las redes neuronales que constituyen nuestros recuerdos. Es decir, favorecería que se debilitaran y modificaran aquellos patrones de datos que hemos dejado de usar haciendo hueco a lo nuevo. Además, resulta que algunos estudios en Drosophila han demostrado que si se bloquea la proteína Scribble, se olvida menos información. Pero esto, lejos de ser necesario, entorpece significativamente la formación de nuevos recuerdos y, por extensión, el correcto funcionamiento de la memoria. Como ves curioso, el olvido, además de ser en sí un tema sugerente, también tiene su importancia esencial en el funcionamiento humano. Y no estoy hablando solo de la fisiología o la neurología. Así, más allá de las innegables ventajas de comprender las diferencias entre el olvido promovido por un sistema nervioso para su correcto funcionamiento y las diferencias en distintas patologías, todo esto es importante en ámbitos concretos como el de la psicología o también la educación. Y ojo, que también en el día a día, y es que el olvido es fundamental en la posibilidad de desarrollar estrategias para modificar o eliminar experiencias traumáticas. Por otro lado, en el ámbito educativo, asimilar y comprender la importancia y los mecanismos del olvido en relación a la memoria, ayudaría a desarrollar estrategias pedagógicas más coherentes con el funcionamiento del sistema nervioso humano. Por ello, ciertos estudios relacionan la necesidad de olvidar con la capacidad para encontrar nuevos usos a objetos convencionales. En otras palabras, las personas que olvidan bien, son capaces de combinar las mismas piezas de un puzzle de modos distintos, mientras que aquellos que olvidan menos, tienden a combinar las piezas de la misma manera. Y todo esto tiene una gran relevancia a nivel educacional. ¿Mola, no? Ahora ya puedes vacilar a tus amigos de que tu mala memoria te hace ser más creativo. Por otro lado, que decir de su importancia en el día a día, ya que todos vamos acumulando vivencias o experiencias a lo largo de la vida que son más o menos traumáticas y que ilustran nuestra realidad, nuestras expectativas y que condicionan a veces negativamente nuestra visión de nosotros mismos. Así, aprender a olvidar ciertos episodios de nuestra vida es algo que es innegablemente positivo. Pero ojo, ¿qué pasaría si no pudiéramos olvidar nunca? Pues bien, sí que es verdad que son pocos los casos que se han documentado sobre la existencia de sujetos que los recordaban todo. Sí, sí, lo que oyes, todo. El más conocido de ellos es el de un sujeto que fue estudiado por el neurólogo Alexander Luria. Esta persona los recordaba todo, cada detalle, cada palabra, cada aspecto de cada día de su vida, todo, todo, todo. Piensa que recordaba textos completos en idiomas que no conocía y tras solo haberlos oído una sola vez. Aprendía idiomas en un par de días, pero esto, en vez de ser una gran ventaja para él, le generaba problemas de todo tipo en su vida cotidiana. Sí, sí, todo esto era súper chungo para él. Y es que esta persona no se atrevía a relacionarse con nuevas personas y no lo hacía por miedo a recordar las malas experiencias pasadas, y porque la atención a mínimos detalles le desbordaba. Y aparte, nunca tomaba decisiones rápidas, porque le venían a la memoria un número infinito de condicionantes y posibilidades. Y es que al final, a este sujeto le costaba pensar. Como diría el filósofo y psicólogo William James, recordarlo todo sería una enfermedad igual de incapacitante que olvidarlo todo. Por lo tanto, olvidar es vital para nuestra salud mental. O si no, piensa en la depresión y el trastorno de estrés postraumático. En estos casos, el olvido es esencial para la recuperación postraumática. Por ello, las personas con dificultades para olvidar las cosas, son más propensas a la depresión y al trauma psicológico. Y esta es la razón por la cual, uno de los componentes clave del tratamiento del trastorno de estrés postraumático, es la represión u olvido de la memoria. Por lo tanto, la capacidad de olvidar, puede usarse como un mecanismo de protección, que ayuda a mejorar la salud mental. Pero entonces, ¿qué ocurre en el lado opuesto, cuando no somos capaces de recordar adecuadamente? Pues claro, nada bueno tampoco, ya que no recordar nada, sería también algo que imposibilitaría una vida normal. Existen muchos casos de pacientes que, tras una intervención quirúrgica o un accidente, sufren distintos tipos y grados de amnesia. Estos pueden impedir o bien la formación de nuevos recuerdos, o bien el acceso consciente a estos recuerdos, generando situaciones dramáticas y absolutamente incapacitantes. Pero pese a eso, como te estoy diciendo en este vídeo, el olvido es una función esencial en el proceso de memorización. Piensa curioso que recordar cosas gasta nuestra memoria. Por lo tanto, olvidar cosas irrelevantes, es un proceso que nos ahorra costos. Además, nuestro cambio de memoria es bidireccional. Algunos recuerdos se fortalecen, mientras que otros se reprimen o se eliminan por completo. Y esto hace que el proceso de recuperación de información importante sea más eficiente, ya que el cerebro usa menos recursos. Y si, aunque olvidar algunas veces puede resultar frustrante, ya has visto que tiene algunos beneficios fundamentales. Por ejemplo, ayudarnos a recordar. Por lo tanto, no debemos concebir el olvido como algo a erradicar, ya que el olvido no es una carencia, no es una tara, sino una parte fundamental de los procesos de memoria. ¿Y tú qué piensas de todo esto? ¿Eres olvidadizo? ¿Cómo os habéis quedado curiosas y curiosos? ¿Qué os ha parecido este vídeo? Podéis dejar todas vuestras opiniones en los comentarios. Me encanta leerte. Y nada, a parte de darle me gusta al vídeo, suscribirte y campanita, te recomiendo este vídeo de aquí, que tienes que ver sí o sí. Y si no eres suscriptor, ¿qué haces? Dale ya a este botón. Y estos dos botones, son de mis otros dos canales, que quiero que te suscribas, tanto Historias de la Historia, como Easypromos TV. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.